Hoy en Huérfanas. ¿Cortaste mi cabello? Siempre termino haciéndole daño a Semre. Intento hacer cosas buenas por ella, pero siempre termino arruinándolo. Sacaremos las mejores notas sin hacer nada. Eso es algo muy malo. Sea un poco realista, el promedio del grupo es muy alto. Tenemos que hacer trampa. ¿No te gustó el regalo, mi niña? ¡Quiero que se vaya de aquí, que nos deje! ¡Yo solo quiero de vuelta a mi hermana!